Queridos futuros magos y magas, me presento. Soy el mago Merlín, amigo de vuestras mascotas de la clase, elfa, loro pirata, brasas y monstruo contenti. Vuestras mascotas de la clase han aprendido mucho gracias a vosotros y me han pedido que os conceda un poco de magia como tienen ellos. Decidme, ¿os gustaría convertiros en futuros magos y magas? No estaría fácil, ya que primero tenéis que demostrar que tenéis magia en vuestro interior. Por ello, he escondido a vuestras mascotas con una capa de invisibilidad en diferentes sitios de vuestro cole. ¿Seríais capaces de encontrarlos?